Hola, hola, estimados suscriptores, nuevamente estoy con ustedes aquí en el canal del coleccionista Lightcast. Ahora analizaremos el tercer modelo que viene con la entrega de la colección James Bond aquí en Chile. Nos encontramos con un folleto, un auto volando al revés, vamos a hablar sobre esto, y nos encontramos con una preciosa maqueta en escala 1.43 que representa el modelo AMC Hornet, que apareció en la película de 1974, The Man with the Golden Gun, El Hombre de la Pistola de Oro. Una película que fue protagonizada nada menos que por el señor Roger Moore, de hecho ahí viene Roger Moore manejando el auto. Increíble, ¿no? Vamos a verlo ahora. Nuevamente utilizaré mi bisturí de coleccionista, la verdad es que yo de repente armo maquetas de aviones, así que suelo ocupar este bisturí para poder cortar algunas pequeñas partes de los aviones. Bueno, aquí está el AMC Hornet de 1974 de la película The Man with the Golden Gun de 1974. Mire, me acabo de dar cuenta que este modelo viene con el conductor y viene con un pasajero en la parte de atrás. Bueno, sobre esto voy a conversar cuando veamos el auto ya sacado de su caja de cartón, que es esta. Tema que veremos posteriormente. Nos encontramos aquí con un, dice el nombre de producto, James Bond Auto Collection, marca comercial Eagle Mouse. Bueno, alguien me comentaba que Eagle Mouse es una marca como un rango medio alto de lo que son autos en escala. Yo no lo he escuchado nunca. Aquí dice que este está distribuido por Camhoun Manufacturing Limited en China. Bueno, esta figura es un objeto de colección, no es conveniente para menores de 14 años. Bueno, yo tengo un poquito más de 14 años, así que es conveniente para mí. ¿Estamos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! Entonces vemos ahora el folleto que viene con este AMC Hornet. Nos encontramos con una fotografía de un auto volando de manera invertida. Esto es una escena que voy a escribir más adelante. Y aquí nos muestra en el contenido de la revista varias cosas sobre la película. Nos indica, por ejemplo, que, bueno, junto con la participación de Roger Moore como James Bond 007, aparece el actor Christopher Lee, un actor inglés muy conocido en el cine y en el teatro de los años 60 y 70, quien hace el rol de malo. El papel de él se conoce como el señor Sakaramanga. Era una persona muy mala, en todo caso. Y al igual que en otros números, nos encontramos aquí con un diagrama que muestra algunas características muy básicas sobre el AMC Hornet. Ahí establece que este auto era publicitado como el autito de lujo para los que no son ricos. Nos encontramos ahí con Roger Moore. Dice la producción acá que Roger Moore se entregó de lleno la interpretación de este papel. De hecho, aprendió karate, aprendió a manejar botes, aprendió a conducir autos de velocidad. Y Roger Moore como actor, debo comentarles, que era una persona muy, muy simpática. De hecho, así como se le ve tan caballero, en la vida real era así tal cual. Bueno, nos encontramos con otro personaje de la película, que es el señor que aparece en esa imagen. Es el actor Clifton James, quien interpretó en esta película al sheriff J.W. Peeper. Este personaje había aparecido en la película anterior que se llamaba Live and Let Die. Vive y deja morir. Aquí nos encontramos con otra chica Bond, que en este caso es doña Andrea Anders, que era la amante del señor Sakaramanga en la película. Y aparece también aquí otro señor. Este actor, este actor, se conoce como Nick Nack, está interpretado por el actor francés Herbie Villain Chains. Ustedes se recordarán de Tattoo, el enanito de la isla de fantasía. Bueno, es el mismo. Él se hizo famoso con esta película y posteriormente encontró el rol de su día en la serie de televisión que acabo de nombrar. Aquí nos encontramos con algunas escenas que fueron sacadas de la película, donde aparece este Hornet volando sobre un río y atrizando asistosamente en otro tema. Bueno, esto es lo que nos entrega el folleto de la entrega número 3 de la colección James Bond aquí en Chile. Ahora vamos a ver el auto en escala. Tal como ha sido la tónica en las entregas anteriores, nos encontramos con un auto en escala 1.43 muy bien detallado. Viene en un display plástico, el cual tendrá que ser desprendido para poder sacar la caja y poder ver el móvil, cosa que haré a continuación. Ahora procedo a sacar la cápsula de plástico de este envoltorio para quedarnos con la caja libre y poder analizar el móvil. Por lo que estoy viendo, este auto está representando el momento exacto en el cual el auto, después de un salto que da, aterriza sobre un puente que está destruido. De hecho, por eso está el sargento Pepper en la parte de atrás, sentado, porque supone que cuando el auto giró en el aire el hombre se movió dentro del auto y hasta James Bond en el otro costado. Fíjense que la miniatura está bien incluso hasta con las barandas del puente. Está muy bien realizado. Todo esto es plástico en todo caso. Esto es plástico que está pintado y está, bueno, todo esto está texturizado como madera, pero es plástico en realidad y está pintado como tal. Ahí nos encontramos con un cordel que está en el puente. Bueno, si analizamos el auto, tal como ha sido en las otras entregas, el color que tiene es precioso. Un rojo brillante, metálico. No se ven muchas imperfecciones en todo caso. Y hay una serie de mandas que recorre el auto longitudinalmente, desde la trompa hasta la cola, y lo atraviesa, y aquí marca una curva sinuosa en la parte trasera, donde está el eje trasero del auto. Esto también lo vemos en otro costado. En la parte trasera nuevamente nos encontramos con un paragolpes cromado. Viene con dos topes de goma, muy del año 70 en todo caso. Ahí está la placa patente, que viene con los colores de la compañía AMC, que fabricó este automóvil. Tiene unas muy buenas, digamos, transparencias, que simulen luces. Ahí vemos una de color rojo y otra de color blanco. Vemos el portalón de la caja de carga, que viene con una banda metálica, junto con el espacio para colocar la llave en ese punto. Las transparencias que tiene el auto son muy buenas. De hecho, nos permite ver a través del modelo sin ningún problema. De hecho, vemos el sombrero del Sargento Piper en la parte de atrás. Y si seguimos analizando el modelo, vamos a ver que tiene un perfil tipo de aluminio. Claro que aquí está pintado en otro caso. Que recorre todo lo que es el pilar C, el pilar D y el pilar A del auto. Nos encontramos también con las manillas para apertura de las puertas. Las ruedas en particular tienen, nuevamente nos encontramos con ese aro blanco, que digamos, está pintado en el neumático. Y que permite darle una cosa como de lujo a los automóviles. Me llama la atención que este modelo, para hacer escala 1.43, viene con nip para brisas independientes. O sea, mejor dicho, me llama la atención que los traiga. Porque la verdad es que los autos en este año 1.43 no los traen. Ahora, otro tema importante. Si ustedes ven este diorama, se puede ver que el auto está como en el aire. Bueno, puede que sea un defecto, digamos, del tornillo que se puso aquí para sujetar el auto. Pero nos muestra que el auto viene como saltando después de un salto espectacular que realizo. Bueno, nos encontramos también con un espejo de otro visor, el cual también tiene una pintura que simula espejos en este caso. Dándole un mayor grado de realismo al modelo. Bueno, una vez más logré sacar el modelo de su base. En la parte inferior, no vemos mayores detalles. Ruedas que se mueven libremente. No hay suspensión, no hay dirección. Y detalles muy simplones, en realidad, en la parte inferior. Yo creo que lo que más llama la atención es el desarrollo que tiene el modelo en la parte superior de la carrocería. Quiero comentarles que este auto fue utilizado en esta que lo hace espectacular. En la cual James Bond, persiguiendo al malo, roba este auto de una tienda de autos nuevos. Por eso el auto no viene con patente como de auto que estuvo circulando. Y por esa cosa el destino, ese auto lo estaba probando originalmente el señor Pieper en su momento. James Bond se mete en el auto, lo empuja y lo coloca en el asiento del copiloto. Entonces, dentro de esta persecución, este tipo ya conoce a Bond, en todo caso. Lo había visto anteriormente en otro lugar del mundo. Obviamente fue en la otra película. Entonces, ya sabía que tenía una aventura y el tipo se acomodó. Bueno, para la escena de riesgo de este auto. Que dicho sea paso, el Hornet toma vuelo. Pasa por un puente. Y a medida que va pasando por el puente, el auto hace un giro entre 160 grados. Una cosa así. Gira el auto en el aire. Y aterriza en otro lado del puente. Saben que yo por mucho tiempo pensé que esa toma había sido hecha con un auto de una escala como este. O que se había hecho por computadora. Incluso me había puesto a pensar, ¿cómo lo habrán hecho con los cables? Porque ¿cómo era posible dar vuelta un auto así en el aire? Si es que no era por cables y sin que hubiera un eje. Y la verdad de las cosas es que al buscar información sobre ese truco, me enteré que fue hecho con un auto real. Claro, el auto está modificado. Y el giro que se produjo después del salto es una verdadera obra de arte de las piruetas con automóviles. De hecho, en la filmación solamente lo hicieron en una sola toma y fue exitosa. No tuvieron que repetir más tomas de ese salto. No se destruyeron autos y se ocupó una sola maravilla de estos automóviles. El cual, curiosamente, el día de hoy sigue en buen estado de funcionamiento. Dentro de las modificaciones que le hicieron al automóvil, la verdad es que lo desencharon un poco. Lo cortaban por la mitad, lo desencharon. Le quitaron todo el tema interior. Y el puesto de conducción del auto estaba en el medio. Con un asiento especial, obviamente con barras de antihuelco. Pero todo lo que era la dirección y todos los más elementos estaban centrados solamente en el medio. Y el experto en acrobacias iba sentado en ese asiento, manejando el auto. Y a su costado traía, digamos, a dos maniquíes que representaban, en este caso, a Bond y al sargento Piper. Bueno, algo sobre la marca del auto. AMC es una marca que después de la película duró dos años y después desapareció. La verdad es que las cosas que tenían, tenían autos bastante buenos. Pero la verdad es que los intereses del público norteamericano habían cambiado. Así que autos como este tipo ya no querían, sino querían otra clase de autos más musculosos. Lamentable, lamentable. Sin embargo, el AMC Hornet quedó inmortalizado para siempre por las películas de James Bond, The Man with the Golden Gun. Amigos, de esta forma termino con esta revisión del AMC Hornet de 1974. Correspondiente a la tercera entrega de la colección James Bond aquí en Chile. Espero que haya sido de vuestro agrado. Suscríbase y sigamos viendo más avances de la colección James Bond en los próximos días. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!